Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Es un gusto, es un placer, es una alegría estar aquí presentando cuatro libros producidos por los grupos de trabajo en este conversatorio virtual que hemos dado en llamar Migraciones y Resistencias en los Espacios Globales y que justamente comprende la presentación de cuatro publicaciones vinculadas con los grupos de trabajo de CLACSO. Creemos, digamos, desde el área de investigación y en conjunto con la dirección editorial también de CLACSO, creemos que es muy importante poder, por un lado, mantener la producción de libros de los grupos de trabajo. Discúlpenme que vengo en conversatorios y en actividades virtuales desde la mañana temprano y perdónenme. Decía que es muy importante, creemos y sostenemos, mantener la publicación de libros de los grupos de trabajo y, por supuesto, una vez que los libros están publicados, poder difundirlos, poder amplificar, digamos, lo que tiene que ver con su comunicación, con su circulación y con su publicación. Los grupos de trabajo en CLACSO producen diferentes conocimientos, diferentes resultados, diferentes productos y los comunican de diversas maneras también. Una de las maneras en las que comunican el producto de sus investigaciones, de sus trabajos, tiene que ver con los libros y desde CLACSO seguimos apostando a la publicación en formato libro. Seguimos apostando, por supuesto, al conocimiento abierto, a la ciencia abierta, al conocimiento como un derecho humano, como un bien público, a un conocimiento con acceso irrestricto, libre, público, abierto, sin ningún tipo de, digamos, restricción o de traba para su apropiación social, para su aprovechamiento y para su uso. Pero también desde CLACSO seguimos, y como decimos en algunas oportunidades, como dijimos en algunas oportunidades, apostando al libro, al libro como una producción colectiva, al libro como una construcción de sentido también. Muchas veces desde la academia contemporánea de las universidades o los sistemas científicos nacionales, se nos invita a producir un conocimiento fragmentado, un conocimiento muy reducido en papers, cada vez más cortos, cada vez más sintéticos. Si son publicados en otro idioma, a veces mucho mejor evaluados y mucho mejor en inglés, con lo cual se desacopla de los lectores que pueden aprovechar el conocimiento en el entorno o en la coyuntura o en la situación en la que fue producido. Y también papers que en general son individuales o se tiende a una autoría individual. Por lo tanto, este conocimiento más individual, menos social, más fragmentado, menos construido como un argumento de sentido, digamos, como un hilván. No porque haya relatos únicos, no porque haya sentidos unilineales. Por supuesto que hay polifonía y hay pluralidad. Pero creemos que apostar al libro sigue siendo una forma de sostener... El libro académico lo va a decir... ...los papers cortos en inglés y de autoría individual. Por lo tanto, esto también es un apuesto y público con el conocimiento. Quería, por supuesto, felicitar, bueno, sin duda, agradecerles a todas y todos en nombre de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de su secretaria ejecutiva, Karina Batiani, que no pudo estar aquí, pero que les manda un saludo y una felicitación a todos y todas. Y en mi propio nombre, Pablo Bomaro, el director de investigación de CLACSO, los grupos de trabajo justamente funcionan dentro de la dirección de investigación. En este caso, estamos trabajando conjuntamente con la dirección editorial que hoy está representada por Lucas Aulich, que enseguida nos va a dirigir unas palabras también. Pero quería entonces felicitar y agradecer a los autores, voy a nombrar solo a los coordinadores o compiladores de los cuatro libros, seguramente Loreto lo hará luego, pero no quiero dejar de, digamos, reconocerles. Por un lado, el libro que se titula Estudios sobre el Medio Oriente desde América Latina, Perspectivas del Sur, coordinado por Mariela Cuadro y por Damián Cetón. A ellos dos un agradecimiento y una felicitación. Mariela, que nos conocemos hace bastante tiempo, por suerte, ya ha trabajado bastante con CLACSO en grupos de trabajo anteriores. También Damián, digo, pero con Mariela hemos mantenido intercambios anteriores también. Felicitaciones a ustedes y a los y las autoras de ese libro. El segundo libro, La Migración Intra-Regional en América Latina, Sociedad, Legislación y Desafíos en un Mundo Complejo, editado por Loreto Correa. Loreto también, bueno, una, digamos, investigadora que tiene una larga trayectoria, digamos, en CLACSO. Y, por supuesto, agradecemos y te felicitamos por este libro que además expresa una coedición entre varios centros miembros, que son como cuatro o cinco centros miembros CLACSO que se han unido para esta publicación. En tercer lugar, los rostros de la migración cualificada. Estudios interseccionales en América Latina. Claudia Pedone y Carmen Gómez Martín. También agradecemos y saludamos a ambas. Claudia también, una investigadora con una larga trayectoria en CLACSO. Y te queremos felicitar, Claudia, junto al colectivo de autores y junto a Carmen, por supuesto, por este nuevo libro que ustedes están publicando. Y, por último, simplemente por un orden aleatorio, por último, pero no a lo último, el libro titulado Espacios Globales para la Expansión del Capital Transnacional en el Continente Americano, que es un libro coordinado por Juan Manuel Sandoval Palacios, que aquí está Juan Manuel. También aprovecho para saludarte cálidamente, digamos, Juan Manuel. El próximo año estaremos por tierras mexicanas visitándote por la conferencia CLACSO de junio del 2022. Juan Manuel Sandoval Palacios, Shadson Luis Rebelo Porto, Aurora Furlong y Sacuala, perdón, Aurora Furlong y Sacuala, disculpen, y Raúl Netza Huacoshl Luna. Disculpen que desde el sur pronunciar estos apellidos que tienen que ver con la raza y tienen que ver sin duda con la historia mexicana, a veces es un poco complicado y me disculpo por eso. Entonces, simplemente les saludo, les felicito, les agradezco y, por supuesto, celebro que estemos hoy, aún en virtualidad, aún con las restricciones que la pandemia nos sigue, de cierta manera imponiendo, poder encontrar espacios de encuentro, aunque sea virtual, y mantenernos cerca a pesar de la distancia física. Así que, realmente, muchas gracias, felicitaciones, les invitamos a todos que ahora van a escuchar cada uno de los libros a conocer estos libros que están en acceso abierto, y dejo el paso, entonces, a mi colega Lucas Zablich, coordinador editorial de CLACSO. Bueno, muchas gracias, Pablo, ante todo, buenas tardes a todas y a todos, en nombre de María Fernanda Pampín, directora del área editorial, mío y de todo el equipo editorial de CLACSO, bueno, queremos felicitar ante todo a las autoras y los autores de los cuatro libros que se presentan hoy, y bueno, estamos muy siempre, es un motivo de alegría poder saber que se están presentando parte de la producción editorial de CLACSO, en este caso, parte de la colección de grupos de trabajo, colección que ya tiene programados para este año una veintena de títulos, nos pone muy felices, porque son todos libros que fuimos recorriendo juntos en su construcción, que tuvimos muchas idas y vueltas con los coordinadores para poder llegar hasta las versiones finales, y me gustaría poder resaltar, sobre todo el trabajo y el carácter colectivo que tienen estos libros, el empeño en editarlos y que estén siempre disponibles en acceso abierto, como una forma de apostar a la democratización del conocimiento, no solamente porque los libros se pueden descargar gratis, sin restricciones, desde la página, desde la librería de CLACSO, sino también porque la visibilidad que tiene el portal editorial de CLACSO implica que tenga un número muy elevado de descargas, y un número muy elevado de descargas de distintos países, desde el continente y muchos fuera del continente, varios miles de descargas que tienen los libros de CLACSO en general, pero los de grupos de trabajo en particular. Y eso, aparte de ser un motivo de orgullo, para nosotros, es también, conforme a parte de los objetivos que tiene CLACSO en general, y el área editorial en particular, de poder poner a disposición de todos los investigadores, investigadoras especializados del continente, este tipo de publicaciones, no solamente por una cuestión de acceso, sino también de relación, para que los distintos investigadores e investigadoras de la región tengan la posibilidad de leerse más allá de sus fronteras nacionales, que es algo que no siempre pasa. La idea es poder generar un canon latinoamericano de especialistas, donde, que es algo que muchas veces pasa, que dentro de las currículas universitarias, se está mucho más al tanto de las producciones de los países centrales, que de lo que pasa dentro del mismo continente, donde tenemos problemáticas similares y una tradición en común. Poder contribuir a la formación de ese canon, a que nos leamos los latinoamericanos y latinoamericanas entre todos, es uno de los objetivos que tenemos desde el área editorial. Bueno, vuelvo a recordar que todos los libros están disponibles para descarga desde la librería, y bueno, felicitarlos a todos, saludarlos, y darle pie a los verdaderos protagonistas de este evento, que son las y los autores de los libros. Perdón, antes de darle el paso a Loreto, simplemente un agregado que quería también reconocer el trabajo que hace Rodolfo Gómez en el acompañamiento, en el seguimiento de los libros que hoy estuvo aquí. Bueno, sigue estando ahí, solo que ahora apagó su cámara, pero quiero reconocer a Rodolfo Gómez, y por supuesto también Natalia Gianatelli, que está también coordinando todo el equipo que conforma el seguimiento o el acompañamiento del grupo de trabajo, así que quería reconocerles también a ellos dos por el acompañamiento, y porque estos libros también en parte tienen que ver con el trabajo que ellos hacen. Simplemente eso. Gracias. Sigo yo. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto poder moderar este conversatorio virtual sobre migraciones y resistencias en los espacios globales, esta presentación de libros, cuatro libros, ni más ni menos, de los grupos de trabajo de CLACSO. Bueno, quiero agradecer primero a Pablo, a Natalia, a Lucas y a Rodolfo por el honor que me han hecho de solicitarme que mover esta mesa con tantos investigadores aquí de por medio. Y sin más, quiero invitar a escuchar el primero. Producir conocimiento desde América Latina no es fácil en ninguna área. En primer lugar, debido a que no existe consenso acerca de su necesidad. En efecto, si bien existen espacios políticos que comprenden que la producción del conocimiento es fundamental para constituirnos en una voz a ser escuchada en el debate global, otros sostienen que el conocimiento puede ser importado. Así afirman entonces los coordinadores del primer libro que presentamos esta tarde. ¿Cuál es? El texto vinculado con Medio Oriente y América Latina producidos por Mariela Cuadro y Damián Cetón, autores y coordinadores de estudios sobre el Medio Oriente desde América Latina, perspectivas desde el sur, de la serie Geopolíticas Mundiales desde el sur de CLACSO. Quiero recordar, Mariela Cuadro es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de La Plata, Argentina, socióloga de profesión de la Universidad de Buenos Aires e integrante del CONICET de la Universidad Nacional de San Martín. Damián Cetón, por su parte, es investigado del CONICET, también sociólogo, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente de la UBA y de la Universidad de El Salvador, Argentina. Los dejo con Mariela y con Damián. Adelante, Mariela. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quería un poco empezar por agradecer a CLACSO por la iniciativa de los grupos de trabajo, por todo el trabajo sobre los libros también, y con los libros, bueno, a Lucas, a Rodolfo, a Natalia, nuestro más grande agradecimiento, y agradecer también por la organización de esta presentación. La idea un poco nuestra es, yo voy a hablar un poquito sobre el grupo de trabajo, porque también me parece una buena oportunidad para que conozcamos cuáles son los grupos de trabajo, qué diagnósticos se sostienen, cuáles son sus objetivos. Voy a ubicar el contexto en el que surge entonces el libro que estamos presentando, y luego Damián va a especificar un poquito más sobre el libro en particular. Como dijo Pablo recién, estas iniciativas que tiene CLACSO respecto de los grupos de trabajo, de los libros, creo que constituyen una apuesta epistemológica, y una apuesta por tanto política, que desde el grupo de trabajo CLACSO nosotros compartimos. Nosotros creemos, y de ahí surge la idea del grupo de trabajo CLACSO, y también la idea del libro, es que es fundamental reunirnos entre los colegas latinoamericanos para escuchar nuestras voces, y para construir conocimiento propio, y que este conocimiento, también creemos que tiene que ser colectivo, el conocimiento es colectivo, y en este sentido también coincido con lo que decía Lucas recién, acerca de la importancia de este tipo de conocimiento. En nuestro caso, en el caso del grupo de trabajo CLACSO, es un grupo que está constituido en torno a un interés común, a una temática común, que es la temática de Medio Oriente, es decir, la idea es juntar, y lo que hicimos fue reunir, a investigadores e investigadoras, a la enorme mayoría de los investigadores e investigadoras que trabajan Medio Oriente, que trabajamos Medio Oriente desde América Latina, ¿y por qué Medio Oriente? Por su importancia, digamos, yo creo que Medio Oriente es un espacio geográfico, social, que es un espacio fundamental en las relaciones de poder globales, bueno, ahora estamos en el medio de un debate acerca de Afganistán, escuchamos múltiples voces acerca de lo que pasa en Afganistán, lo que deja pasar en Afganistán, en general son voces en las que priman las voces del norte, en general son voces que nosotros incluso reproducimos, tendemos a leer más qué es lo que nos dicen desde el norte, y a partir de ahí opinamos, más que aquellos y aquellas que viven en esta región del mundo, es importante porque Medio Oriente es una suerte de representación de la otredad por excelencia para Occidente, es aquello sobre lo cual Occidente construye su identidad, de vuelta a esto también creo que está muy en evidencia en el caso de Afganistán, y es importante porque como América Latina, o al igual que América Latina, es una región del sur global, y desde el grupo de trabajo Classo Medio Oriente y América Latina, estamos convencidos de que tenemos que estrechar lazos con el sur global. Por todas esas razones nos parece fundamental importancia preguntarnos, hacer un repaso, sobre cómo miramos nosotros Medio Oriente, cómo miramos Medio Oriente desde acá. ¿Y cuáles son las implicancias que tiene esa mirada sobre nuestra propia identidad, sobre nuestras propias subjetividades? En este sentido, el grupo de trabajo Medio Oriente y América Latina tiene un doble objetivo, en un primer punto, esto un poco que mencionaba Lucas, es que somos investigadores y investigadoras que provenimos de distintas disciplinas, de distintas miradas, tampoco todos compartimos la misma mirada, es decir, el carácter geográfico, compartir un punto regional no nos hace pensar igual, pero sí leernos por lo menos, por lo menos darnos la oportunidad de disentir. Y en segundo lugar, también poder vincularnos directamente con investigadores e investigadoras que también trabajan desde Medio Oriente, evitar esa triangulación. Y justamente el grupo de trabajo está sostenido o surge a partir de este diagnóstico que nosotros y nosotras hacemos, a partir de lecturas y experiencias, que tiene que ver precisamente con que el conocimiento que construimos desde América Latina sobre Medio Oriente está indefectiblemente atravesado por la mirada del norte. Esto un poco que mencionaba Lucas acerca de la currícula, pero también en nuestros propios artículos que publicamos, libros, etc., en general la enorme mayoría de bibliografía citada y referenciada es bibliografía tanto de Europa o de Estados Unidos, con lo cual nos parecía importante dejar de reproducir agendas, dejar de reproducir problemáticas, dejar de reproducir miradas, e intentar de a poco ir encontrando algún tipo de voz más singular. Por supuesto, esto se enmarca en una tradición, no inventamos la pólvora, no es la primera vez que se hace esto, pero sí intentamos hacer un aporte a esta tradición que existe ya en América Latina. Las razones de este diagnóstico consideramos que son variadas, hay una colonialidad del saber claramente en funcionamiento, en donde consideramos que el conocimiento que se hace en Europa y en Estados Unidos es más válido que el conocimiento que se puede producir acá, pero hay también un poco esto que mencionaba Loreto al inicio de la presentación del libro, que tiene que ver con la falta de consenso sobre si es necesario o no es necesario estudiar Medio Oriente. ¿Cuál es la necesidad o cuál es la utilidad para quienes siguieron el debate que se dio hace no muchos años en Argentina en torno al financiamiento de la ciencia? ¿Cuál es la utilidad de estudiar Medio Oriente? ¿Por qué deberíamos estudiar un lugar que queda tan lejos? ¿Qué es tan distinto? Y por otro lado, esta duda, esta apuesta en cuestión, viene acompañada de una falta de financiamiento que resulta fundamental para los estudios de Medio Oriente, para los estudios en general, pero para los estudios de Medio Oriente en particular también, tiene que ver con hacer trabajo de campo, con la cuestión del idioma, diversas razones que están atrás de este diagnóstico. Este es un poco lo que quería comentar yo, el contexto del libro, en este marco nosotros intentamos armar encuentros una vez por año en distintos países de América Latina, tuvimos uno primero en México, luego en Argentina, luego en Brasil, después nos agarró la pandemia y todo pasó a ser virtual, pero este libro es particularmente el producto del encuentro que tuvo lugar en Argentina en el año 2018, que se organizó en la Universidad Nacional de San Martín donde yo trabajo. Fue un encuentro que estuvo organizado en torno a cuatro ejes, epistemología y política, Islam y América Latina, diásporas e identidades, y Estado y sociedad en Medio Oriente, y un poco intentando reestructurar esos ejes del encuentro, es que armamos y organizamos junto con Damián, a quien ahora cedo la palabra, el libro del cual va a hablar más específicamente. Muchas gracias. Damián. Bueno, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes. Me toca a mí entonces hablar un poquito del libro, un poco del contenido, y de los autores. Aclarar que este libro también está coeditado con el CEIL, con el Centro de Estudios en Investigaciones Laborales del CONICET. Lo digo porque si no me echan del trabajo. Bueno, nada, hablando en serio, los autores en general, en su gran mayoría, si bien en el grupo hay autores, obviamente, de toda la región, en el grupo CLACSO, en el libro en general, predominamos varios investigadores del CONICET y de la Argentina, bueno, Mariela y yo, Emanuel Pó, también del CONICET, también contamos con la colaboración de Jorge Aranera Tapia, de la Universidad Diego Portales de Chile, Ángel Molina, de la Universidad Nacional de Rosario, Carolina Braco, de la UBA, Rubén Paredes, también de la UNR, Kevin Ari Levin, de la Universidad Nacional de la Plata, Ignacio Rullansky, de CONICET, Juan José Bagni, de CONICET, César Castilla, que es especialista en temas de seguridad internacional, inmigración para Medio Oriente y Asia Pacífico, de Ecuador, y María do Carmo dos Santos González, de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, de Brasil. Estos son entonces los autores que trabajaron para este libro en particular, que se divide en tres secciones. La primera sección, que denominamos Pensar Medio Oriente desde América Latina, reúne dos artículos que tienen un contenido teórico importante, son los artículos de Manuel Fogg, Imaginar a Medio Oriente desde Occidente, Orientalismo, historiografía geopolítica, y de Jorge Araneda Tapia, La moda islámica modesta, Notas sobre una fe mediadora y el mercado religioso. La segunda sección, la denominamos Problemáticas Meso-Orientales, desde la mirada latinoamericana, y acá contamos con los trabajos de Ángel Horacio Molina, Mila Yatul Fakí, Evolución del concepto, y sus implicancias en el Irán post-revolucionario, el artículo de Carolina Braco, Estados, Nación y Derechos de las Mujeres en el Mundo Árabe, el de Rubén Paredes Rodríguez, Religión y Relaciones Internacionales, propuesta teórica y metodológica para el abordaje del Islam político de la hermandad musulmana egipcia en el proceso de la primavera árabe. Luego, los trabajos de Kevin Arilevi, el campo de paz israelí ante el discurso dominante sobre las fuerzas armadas, y el de Ignacio Ruyansky, el planeamiento urbano en Jerusalén, en Jerusalén Este, durante el primer mandato de Nir Barkat, aportes teóricos sobre la gubernamentalidad. Finalmente, hay una tercera sección que nos interesa también trabajar mucho, donde ya lo que tratamos de pensar es al Medio Oriente en América Latina, de hecho así la denominamos, y ahí trabajamos sobre procesos de migración, de constitución de las diásporas meso-orientales en territorio latinoamericano. Y contamos con el artículo de Juan José Bagni, Expansión Colonial y Renacimiento Árabe en el Orden Mundial de Entreguerras, visiones desde los emigrantes árabes del CONOSUR. Luego tenemos el trabajo de César Castilla, desafíos en la integración de refugiados de Medio Oriente en Ecuador, después del 2016. El caso que él trabaja es el programa de integración para refugiados inmigrantes de la Universidad de los hemisferios. Y finalmente, el artículo de María do Carmo dos Santos Gonsalves, notas sobre el Islam negro contemporáneo en Brasil. Así que bueno, esos son los los artículos con los que contamos. Así que bueno, esto respecto a este libro, simplemente mencionar que tenemos un par de cobardes acá escribiendo en el chat. Bueno, nada. Repudiable totalmente estos mensajes cobardes de algunos que bueno, qué sé yo, parece que le falta madurar un poquito o le falta ejercer un poco más todas esas cosas de las que están hablando en el chat, ¿no? Llevarlas más a la práctica. Bueno, muchas gracias y continuamos con los otros libros. Bueno, buenas tardes de nuevo para los que vienen ingresando al conversatorio. Quiero agradecer la paciencia de mis colegas frente a la actitud que menciona recién el investigador. Efectivamente, tenemos un problema de ingreso irregular de gente y a continuación me toca presentar mi libro. Este es un texto que es de todos en realidad. La migración intrarregional de América Latina, sociedad, legislación y desafíos en un mundo complejo. Es el primer texto sobre migración de esta tarde. Yo quiero agradecer particularmente a Claxo por el financiamiento del grupo de trabajo Estigmatizados, Violentados y Encarcelados que es de donde aparece este texto. En él trabajamos doce capítulos que voy a comentar a continuación y luego voy a dejar a mis colegas María Eugenia Crucet, Joaquín Chacín y Alejandro Salas para que comenten sus principales hallazgos. Bueno, mis datos los pueden encontrar en el texto mismo así que voy a ir por lo necesario respecto al libro. Permítanme primero agradecer al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por esta oportunidad y a todos los coautores del texto que nos acompañan. De mi parte esta breve intervención será para comentarles los capítulos y dejar a mis colegas algunas pistas esenciales sobre sus trabajos. El libro que presentamos esta tarde está dividido en doce partes, doce capítulos, en temáticas de carácter conceptual, político y estadístico, administrativo de Costa Rica, Panamá, Chile y Bolivia en la primera parte y en la segunda el texto que concentra los efectos de la migración intrarregional en el continente con sus luces y sombras en los casos de Chile, México, Argentina, Costa Rica y Colombia. Empezando así por una mirada de conjunto, Alejandro Salas en el capítulo 1 se interroga acerca de si las migraciones son o no un fenómeno de seguridad o una amenaza a la seguridad. Él nos contará después a qué conclusiones llegó. En el segundo, Carlos Murillo realiza un análisis sobre las condiciones de la migración en Costa Rica y sus principales aristas vinculadas a la seguridad de aquel país. Llama la atención en el texto de Murillo la importancia que reviste entonces la estigmatización de la migración en un país en que los números demuestran un alza constante en la última década. En el tercer capítulo, Araceli Camacho de Casanova configura el movimiento migratorio para un país muy pequeñito pero que se ve entre medio de dos grandes bloques Panamá. En el capítulo 4 me permití revisar las particularidades de la migración en el caso chileno al respecto y a diferencia de otros países Chile llegó a la migración contemporánea con una legislación anticuada y desajustada a la realidad que acaba de cambiar pero no de implementar. En la misma línea en el capítulo 5 tiene dos capítulos vinculados a Bolivia uno escrito por Joaquín Chacín y el otro por mi querido amigo Teo Ronquer que se encuentra en Holanda donde se abordan los datos que emergen para Bolivia y la complejidad del manejo de las estadísticas migratorias del país en esta materia. Y finaliza la primera parte del texto que da cuenta de las investigaciones del primer año del grupo de trabajo estigmatizados, violentados y descarcelados con la revisión del caso de la ciudad intermedia de concepción realizado por el doctor Cristian Medina Valverde de la Universidad de San Sebastián. La segunda parte del texto inicia con una introducción interesantísima sobre la ética y la migración y la ética vinculada al Estado en los temas migratorios. A continuación el capítulo octavo retrata los vaivenes políticas de la reforma migratoria con las complejidades sectoriales que ello implica en el área sectorial un capítulo que me tocó hacer a mí vinculado y relacionado con la reforma que se acaba de aprobar en Chile. Carlos Garrido de la Calleja de México de la Universidad Veracruzana nos comenta en el capítulo nueve sobre la política educativa de México en materia migratoria y cómo y qué ocurre cuando los migrantes increíbles parece pero vuelven de Estados Unidos y son deportados o retornados cómo se encuentran o qué se encuentran acá. Este es un estudio señero en la lógica de mirar lo micro de estos procesos migratorios y que vamos a ver mucho más desarrollado en el libro siguiente por cierto. El capítulo diez desarrollado por la doctora María Eugenia Cruzet retrata uno de los aspectos menos trabajados creo yo por la literatura migratoria en el último tiempo que son los efectos de las migraciones en el electorado tomando el caso de los italianos y los paraguayos en la Argentina. ¿Alguien se preguntó sobre el peso de las migraciones en las votaciones? Yo creo que no. Bueno, María Eugenia sí lo hizo. En una mirada de conjunto también referencial para los estudios migratorios finalmente tengo los capítulos de Carlos Murillo en el que se describe lo que está pasando en la migración centroamericana un estudio de conjunto de todos los países centroamericanos un trabajo que muestra la enorme trabajo que deberán hacer estas naciones para poder ordenar la casa y finalmente dos capítulos muy interesantes de un aula nuestra universidad que nos acompañó en el proceso de edición del libro también de Medellín uno hecho por José Fernando Valencia sobre cómo comprender el fenómeno migratorio para el caso colombiano justamente a propósito de Venezuela y luego uno segundo respecto de cómo reaccionan y cuál es la situación de los niños y adolescentes migrantes en Medellín cuestión que miran mis colegas la doctora Diana Restrepo y su co-investigador Esteban Suárez deseo concluir esta presentación de mi parte agradeciendo a todos los autores invitados integrantes del grupo de trabajo estigmatizados violentados y encarcelados pero sobre todo a Pablo Omaro Alessandro Lotti y Rodolfo Gómez por el apoyo a las dos reuniones desarrolladas en Santiago y en Buenos Aires esperamos obviamente que esta contribución que hoy día presentamos ponga en perspectiva el desafío que representa el fenómeno migratorio intrarregional y la responsabilidad que tienen los países frente a la movilidad humana como un fenómeno que tal como dice mi colega José Fernando Valencia en el libro nos acompaña desde siempre mi reflexión final como editora es breve la migración va a continuar y seguirá siendo un quebradero de cabeza para las poblaciones y gobiernos de la región a menos que las medidas se estandaricen en todos nuestros países mientras más demoremos sin duda peor la pasaremos migrantes y residentes en América Latina en estos últimos cinco años se desplazaron 5,7 millones de personas veremos cuántos se desplazan la década que sigue si cruzamos al frente y miramos lo que pasa hoy en otros continentes sin duda estamos mucho mejor en número pero mucho peor en ayudas en consecuencia o nos apuramos en resolver los temas o tendremos importantes bolsones de personas viviendo con complicaciones innecesariamente y expuestas a todo y estos señores cuesta sobre todo voluntad política y dinero y no al revés así que menos ideología más realismo se necesitan más números proyectos de intervención esas son las conclusiones de nuestro libro más proyectos de intervención adecuación de las normas de los países estandarización de políticas y también información para las personas que deciden abandonar sus países para que puedan hacerlo de manera segura a continuación dejo con ustedes a la doctora María Ingenia Crozet reconocida especialista argentina sobre el tema migratorio doctora en historia de la Universidad Católica de La Plata y doctora en historia por la Universidad del País Vasco por Bolivia nos acompaña en esta tarde Joaquín Chacín licenciado en Derecho de la Universidad Católica Boliviana con estudios avanzados en ciencia jurídica comparada en la Universidad Internacional de Andalucía y profesor de la Universidad y por el lado de Chile a mi colega y jefe directo de la ANEP Alejandro Salas Maturana magíster en ciencias de la Administración Militar de la Academia de Guerra Aérea y magíster en seguridad y defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile profesor Salas nos plantea al final de esta presentación de libros vamos con primero entonces muchas gracias bueno buenas tardes lo primero que necesito hacer porque es común de ver agradecerle a la doctora Loreto Correa por invitarme a participar del equipo de investigación que fue tan rico al momento de ayudarme a reflexionar sobre nuevos temas y nuevos enfoques sobre algunos objetos de estudio que vengo trabajando hace mucho tiempo y que uno siempre le encuentra a la vuelta pero para poder encontrarle a la vuelta y ver aristas nuevas necesita del ámbito y necesita de colegas que te hagan reflexionar y que te den una mirada que te apoye y que te ayude entonces en primer lugar mi agradecimiento es a Loreto que además es amiga y en segundo lugar mi agradecimiento es a Claxo por darnos el marco académico que todos necesitamos para poder realizar nuestro trabajo voy a leerlo es muy breve pero simplemente lo leo como para no excederme con el tiempo porque somos muchos autores y quiero también dejar lugar a mis colegas que hicieron un trabajo magnífico mi capítulo se refiere a los grupos migrantes pero no como víctimas que como habitualmente se los trabaja sino como nuevos actores internacionales con agendas con objetivos y con estilos propios actuando de forma simultánea en el país de origen y en el país receptor para esto estudio de forma comparada los casos de los inmigrantes italianos y paraguayos en Argentina en relación con la doble ciudadanía y el voto transnacional estas dos diásporas italianos y paraguayos son las más numerosas en Argentina para el caso de los italianos es la más numerosa de origen europeo y para el caso de los paraguayos la más numerosa en relación con los países de la región así como el estado italiano les otorgó a los ciudadanos italianos la posibilidad de votar de dar ampliamente la doble ciudadanía porque los ciudadanos italianos pueden optar de la ciudadanía relativamente de forma sencilla y el gobierno italiano a su vez les otorga la posibilidad de un voto transnacional y además la posibilidad de ser elegidos para cargos legislativos en el Congreso en el Parlamento italiano y la posibilidad de que sus intereses sean escuchados en Roma y puedan ser replicados a través de una legislación que los favorezca y para el caso de los paraguayos es totalmente al revés aquellos derechos que han conseguido para poder votar fuera del territorio paraguayo no lo han logrado por una concesión desde arriba de parte del estado paraguayo sino que lo han hecho por su propia voluntad por su propia movilización por su propia fuerza entonces son como dos características de voto totalmente distintas una otorgada desde arriba por el estado italiano con concesiones que debe hacer el estado italiano pero a su vez también la diáspora como contraprestación y por el otro lado el caso de los paraguayos que por su lucha propia su organización han logrado el voto transnacional y que van por más y que van ahora por la posibilidad de también ser elegidos en los órganos representativos de Paraguay este trabajo mi trabajo de este capítulo en este trabajo me propuse analizar conceptos como el de ciudadanía y el de doble ciudadanía donde hay dos soberanos dos estados soberanos que se justaponen entonces también analizo el concepto de la soberanía estatal voto trabajo sobre el tema del voto los intereses de voto los resultados de las votaciones los partidos políticos tanto los partidos políticos en la madre patria o sea los partidos políticos italianos que trabajan acá en Argentina como los partidos políticos paraguayos que trabajan acá en Argentina pero a su vez aquellos partidos que nacen de la propia diáspora y que tienen sus propias agendas y objetivos que ellos mismos han creado y todo esto lo meto dentro de los nuevos desarrollos teóricos de las relaciones internacionales de las ciencias políticas y el concepto de migración transnacional como una migración de ida y vuelta de migración de grupos migrantes o diásporas que trabajan en destino y en origen de forma simultánea aunque obviamente con intensidades distintas entonces bueno los que quieran leer el capítulo van a ver muchos aspectos sobre votos ciudadanía agendas y sobre todo sobre migrantes que no son víctimas sino que se empoderan muchas gracias gracias María Eugenia Argentina Bolivia Joaquín ¿cómo estás? un gusto ¿cómo estás? gracias Loreto y muy buenas tardes a todos y todas estoy muy agradecido por haberme cedido unos minutos para hablar sobre la publicación que hoy se presenta y en la que he podido participar con un artículo sobre la migración interregional en y desde Bolivia bueno quiero empezar dando las gracias al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que desde hace muchos años viene impulsando la conformación de los grupos de trabajo de manera interdisciplinaria y también de manera regional con el fin de promover la investigación y la incidencia en las políticas públicas también agradecer al grupo de trabajo que conformamos en su momento estigmatizados violentados y encarcelados de manera particular agradezco a Loreto Correa por su persistencia y paciencia en la coordinación y edición del libro a mis colegas también que han participado en la como autores Alejandro Carlos Araceli Listeo María Eugenia etcétera han sido muy enriquecedores las discusiones los encuentros que hemos tenido en aquel momento también agradecer a un aula que nos ha podido también con el tema de la publicación del libro bueno muy brevemente igual para no quitar espacio a los demás autores quiero referirme al artículo que he escrito en el libro y que tiene que ver con la migración en y desde Bolivia en la región el objetivo central fue abordar los imaginarios y los estigmas creados en el contexto social y político de los países receptores y fomentados además a través de los medios de comunicación y el Estado aquí pongo un poco en discusión y contrasto cuáles son estas agencias ciudadanas y cuáles son los contextos normativos también tanto en Bolivia como en la región que generan digamos dinámicas de integración convivencia y promoción de los derechos de los migrantes voy a resumir brevemente dos conclusiones que me parecen importantes el primero tiene que ver con la necesaria cuantificación digamos de los flujos y las tendencias de las dinámicas de la migración interregional tomando en cuenta estas múltiples crisis que estamos viviendo que hemos vivido en la región pienso en países como Venezuela Haití por decir algunos y que es preciso digamos conocer la realidad de los perfiles de las poblaciones migrantes las condiciones y las dificultades que atravesan para ser incorporadas a las políticas nacionales de nuestros países y a la discusión de la sociedad civil el segundo punto es justamente un eje central del trabajo justamente mi parte habla sobre el trabajo de la sociedad civil y cómo podemos fomentar y coadyuvar en el caso boliviano que ha despertado también mucha solidaridad con la ayuda a muchos migrantes y refugiados sobre todo venezolanos en el momento más duro sobre todo de esta última pandemia y con ello apuntalar las iniciativas civiles sobre todo también implica valorar las potencialidades y las limitaciones del aporte ciudadano en la gestión del Estado abriendo espacios y oportunidades para la promoción del enfoque de derechos que además visibilicen las acciones ciudadanas y estatales produciendo sinergias y un trabajo digamos colaborativo bueno los invito a todos a leer el libro que es muy rico en miradas y reflexiones sobre el tema y sin más me despido dando la palabra al compañero colega Alejandro Salas gracias Alejandro muchas gracias Loreto en primer lugar quiero manifestar el tremendo agrado que me produce el estar aquí hoy día y volver a ver las caras de algunos miembros del grupo de trabajo otros me imagino que están conectados y no precisamente visibles porque en verdad fue muy agradable ese trabajo de dos años intensísimo que nos llegó finalmente a concluir con este libro que hoy estamos presentando agradecer también a Claxo agradecer a Loreto que en un momento me invitó a colaborar en este trabajo entonces entrando en materia dado lo breve del tiempo disponible quiero decir que desde hace un tiempo hemos visto como el fenómeno de la migración ha adquirido una importancia capital dado el desarrollo de este fenómeno en nuestra región era inevitable que ocurriese porque todo está señalando que sería imposible que dado sus efectos alguien pudiera mantenerse indiferente entonces cuando Loreto me invitó a colaborar en el grupo de trabajo para que incorporase la visión de la migración desde la seguridad surgieron muchas preguntas que apuntaban a respuestas centradas en los efectos que el fenómeno migratorio causa y que podemos observar cada día en los medios de comunicación y también en el debate político que es necesario porque la solución a los diversos problemas asociados a la migración es política exigiendo un abordaje de la complejidad que revisten las distintas variables intervinientes las reflexiones realizadas respecto al tema migratorio condujo a definir dos grandes temas los que a mi juicio permiten aproximarse a las causas y efectos del fenómeno con la suficiente amplitud que contribuye a encontrar soluciones a la tragedia que viven muchos seres humanos que obligados por diversas circunstancias han abandonado su patria en búsqueda de una mejor vida el primero es el que se aborda en el capítulo 1 y que responde si las migraciones como fenómeno y desde una mirada amplia son o no son una amenaza a la seguridad de los países la gran conclusión de este capítulo es que la migración mirada como fenómeno está más cerca del mito respecto al hecho de que sea amenaza o no está cerca más del mito que de la realidad el segundo tema que se trata en el capítulo 8 se vincula al problema ético que involucra a los estados como generadores o receptores de corrientes migratorias porque ellos son los primeros responsables de asumir en conciencia la responsabilidad de resolver los numerosos problemas que se producen o miradas y soluciones que no debiesen estar marcadas en términos ideológicos ambos temas se vinculan estrechamente porque la seguridad de los países es una responsabilidad estatal y enfrentar el fenómeno migratorio sea creando las condiciones para que los habitantes de una nación la abandonen en búsqueda de nuevos horizontes o acogiendo con responsabilidad a quienes migran sin dejar de proteger a su población también lo es es evidente entonces que las migraciones continuarán siendo parte de nuestras preocupaciones y los tiempos que vienen seguirán siendo complejos y de mucha incertidumbre lo que requerirá continuar nuestro trabajo reflexión y propuestas desde nuestros ámbitos de acción obviamente en tan breve tiempo es muy difícil poder resumir más por eso los invito a leer el libro que permite formarse una idea mucho más clara de los aspectos que en esta oportunidad les he planteado muchas gracias Loreto gracias Alejandro gracias María Eugenia y Joaquín a continuación dejo con ustedes a los autores del tercer texto dicen ellos bueno para quienes emocionan algún minuto y hemos tenido la experiencia de ser migrantes como es mi caso en particular lo que presentan este tercer grupo de trabajo y este grupo de investigadores a mí me llamó mucho ojí el texto el fin de semana los rostros de la migración cualificada estudios interseccionales de América Latina compilado por Claudia Pedone y Carmen Gómez ellos dicen Yolanda Alfaro dice en uno de sus títulos de capítulo una nunca vuelve al mismo lugar y es tal cual el retorno en la trayectoria de vida de los migrantes altamente cualificados se denomina su texto de Yolanda bueno Claudia Pedone quien nos va a hablar de su texto junto con Carmen investigadora Claudia independiente de CONICET en el Instituto de Investigaciones de Estudio de Género de la Universidad de Buenos Aires doctora en Geografía Humana por la Universidad Autónoma de Barcelona actualmente co-coordina del Grupo de Trabajo Migración Sur-Sur y el Área de Género de Migraciones del IEGE de la Universidad de Buenos Aires Carmen Gómez por su parte es doctora de Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y es profesora del Departamento de Sociología y Estudios de Gino de Flaxo Ecuador señoras señoritas el tercer libro Los Rostros de la Migración Cualificada Estudios Interseccionales en América Latina Muchas gracias Loreto voy a comenzar yo con esta presentación también un poco siguiendo la línea de otros libros que se han presentado hablando un poco sobre la red que está detrás las bambalinas que están detrás de la construcción del libro y posteriormente Claudia nos hablará ya más en específico y en profundidad sobre los contenidos del mismo agradecerle evidentemente a Claxo no solamente la posibilidad de publicación de estos libros sino también de la organización de este conversatorio bueno el libro hay que decir que forma parte de un proyecto colectivo que nace en 2015 y que es fruto de un encuentro que yo diría fortuito pero maravilloso al mismo tiempo entre una serie de investigadoras latinoamericanas o como en mi caso no latinoamericanas pero ancladas en universidades y centros de investigación en América Latina que participamos en ese año en un congreso en Lisboa desde ese congreso pudimos posicionarnos y posicionar una visión crítica y muy en contraposición con la visión hegemónica que estábamos viendo sobre este tipo de estudios que ha dominado o se ha extendido desde el ámbito europeo y es a partir de ahí que surge la idea de conformar una red de estudios de migraciones cualificadas y poco después ve la luz esta red de movilidad de migraciones cualificadas en América Latina que ha ido incorporando posteriormente más miembros hay que decir que todas nosotras somos mujeres desde la conformación del grupo hemos realizado varios encuentros internacionales presenciales y se ha producido aparte por el momento dos textos conjuntos un primero que sería un monográfico en la revista Periplos que es del grupo de trabajo Migraciones Sur-Sur de Claxo en donde también varias personas que son miembros de la red de migraciones cualificadas están representadas también dentro de ese EGT incluida Claudia y yo y el segundo de los textos que hemos trabajado en conjunto sería este libro partimos de la base de que la idea del grupo fue debatir e incorporar en nuestras investigaciones una serie de nociones y de entradas teóricas que sacaran a los estudios sobre migraciones cualificadas de los anquilosamientos teóricos en los que llevan en los que se encuentran desde hace varias décadas o visiones poco críticas o poco ajustadas a la realidad de la mayoría de los migrantes calificados que encontramos tanto en el norte como en el sur global entre las ideas que hemos ido poniendo en cuestión a lo largo de estos encuentros y también de los textos están aquellas ideas que conciben estos flujos como libres y autodeterminados estas ideas como flujos homogéneos en términos de las características de los migrantes la visión del migrante calificado como un sujeto sin vida más allá de su propia cualificación o ligado a mercados laborales dinámicos e incluyentes todo eso digamos desde nuestros posicionamientos hemos trabajado precisamente en la elaboración de un campo teórico que estuviera propuesto desde el sur desde un posicionamiento en el que se hablara de las desigualdades que atraviesan esos flujos de población y aquellas lecturas que precisamente permiten visibilizar esas desigualdades y confrontarlas estas desigualdades no solamente pueden ser leídas en términos geográficos de centro y periferia incluso dentro de las mismas regiones dentro de América Latina o dentro incluso de los propios países sino también nos hemos centrado en ver ciertos vacíos que hay con los propios mercados laborales fuertemente precarizados por la avanzada neoliberal y las dificultades también de movilidad que están impuestas por un sistema de migraciones que está basado evidentemente hoy por hoy en el control y en la seguridad y que tiende además a producir sujetos irregularizados más allá de que tengan una cualificación o no y finalmente otra de esas vacíos que hemos querido cubrir con nuestros trabajos tienen que ver con respecto a las desigualdades que se configuran en categorías sociales como el género la etnicidad la nacionalidad la edad la racialización o la clase social como decía muchas veces no se tiene en cuenta todo ese tipo de categorías sociales que llevamos como mochilas también cargamos los propios migrantes cualificados y que de alguna manera configuran esas desigualdades no solamente en la movilidad sino también en el acceso a los mercados laborales por lo tanto todo este abordaje es lo que se ha tratado de cubrir desde la red pero también es clara muestra de los contenidos que nos encontramos dentro del libro finalmente me gustaría señalar que el libro es producto no solo de investigaciones en un campo concreto de las migraciones que es el de los migrantes cualificados sino que forma parte también de nuestras propias historias y experiencias personales y me imagino que la de muchos de los que están también en este panel hoy todas nosotras hemos sido o seguimos siendo migrantes cualificadas todas nosotras somos mujeres y procedemos de países o de regiones del sur global todas nosotras hemos vivido diariamente esas desigualdades de las que da buena cuenta el libro por lo que no solo queremos presentarlo como un proyecto de divulgación académica sino también como un proyecto que atraviesa nuestras vidas un proyecto que se tiene que leer en términos también humanos le paso la palabra a Claudia Buenas tardes a todos y a todas agradecerles también me sumo al agradecimiento de Carmen al equipo editorial de Claxo sobre todo a Rodolfo Gómez y a Pablo Omaro que este libro es fruto de un encuentro que estábamos programando en la Claxo y con Rodolfo nos juntamos tres días antes de que comenzara el aislamiento social por la pandemia y que lo tuvimos que transformar rápidamente en virtual y de allí salió esta obra colectiva por lo tanto les agradezco ampliamente a los dos y al CONICET que también del cual tenemos apoyo financiero para poder concretar en esta época tan extraña y tan compleja no solo el seminario sino también tener en nuestras manos este libro que como dice Carmen habla también mucho de las de las propias trayectorias de las autoras que componen este libro en América Latina el tema de la migración cualificada es un tema de amplio desarrollo que comienza a fines de los 60 principios de los 70 donde los estudios se enfocaron preferentemente en el impacto que tenían las políticas de atracción de profesionales y científicos que hacían los países desarrollados como parte de sus estrategias de reestructuración económica y como muchos científicos y sobre todo hablo en masculino porque la primera producción siempre ha tenido una mirada muy masculina producía un drenaje de cerebros o fuga de cerebros desde los países del sur por lo tanto durante décadas estos estudios se centraron en la producción del conocimiento del flujo de científicos del sur al norte y ahí como primer esfuerzo surge la reflexión académica en torno a la categoría de fuga de cerebros posteriormente vamos a empezar a escuchar ganancia de cerebros en el norte y pérdida de cerebros en el sur o el famoso win-win-win que es donde todos ganan o la circulación de talentos que estuvo muy de la mano de la mirada que tenían los organismos internacionales sobre la migración cualificada por lo tanto uno de nuestros primeros debates fue en la red fue interpelar esta categoría de análisis de la fuga de cerebros y empezar a atravesar nuestras miradas de estas movilidades académicas y migraciones por el género por la edad por la pertenencia a la clase social al origen nacional y regional a los estatus jurídicos también para reflexionar y poder poner un poco en debate cuando se termina una movilidad académica y empiezan la migración cualificada cuando estos científicos y científicas que hacen movilidades académicas se transforman en migrantes o donde están las juxtaposiciones de estos estatus y de estas trayectorias entonces partiendo de estos posicionamientos aquí presentamos diversos estudios que están anclados en referentemente la perspectiva interseccional desde una mirada teórica y metodológica y abrimos el paraguas para estudiar temas que hasta el momento no habían sido abordados en lo que denominamos el establishment de los estudios de la migración cualificada que solía tener una mirada muy economicista basada en estudios muy cuantitativos y de aquellos producidos de la mano de los organismos internacionales también tenían un corte muy neoliberal por lo tanto nuestro desafío tanto en el trabajo anterior que fue un monográfico de Periplos como en este libro era posicionar otras miradas introducir sobre todo la mirada del género en nuestros estudios la mirada de las desigualdades que se producen dentro de estas migraciones cualificadas por lo tanto el libro que está compuesto por seis capítulos tiene un primer bloque temático que son los primeros cuatro capítulos que se centran más en el estudio de las trayectorias académicas laborales con estudios etnográficos longitudinales y se detienen de diferentes problemáticas como el retorno las trayectorias migratorias y académicas la inserción de científicos y científicas en los sistemas de investigación y también los procesos de descualificación un segundo bloque que son dos artículos de dos investigadoras del CONICET en Argentina cierran con una con un análisis que vinculan las políticas de atracción o de inter perdón las políticas de internacionalización de la educación superior y quiénes son los beneficiarios de esas políticas en los primeros cuatro capítulos como les decía abordamos las trayectorias académicas y laborales desde una mirada etnográfica y ahí se aborda Yolanda Alfaro como comentaba Loreto aborda el tema del retorno a través del relato biográfico de mujeres académicas que ponen en evidencia los dilemas que afrontan estas mujeres tanto en el mercado laboral académico en los lugares de destino como en su retorno a los lugares de origen Otro capítulo hace referencia el de Antonella del Monte posiciona un tema que hasta el momento no era una problemática estudiada dentro de la producción científica de la migración cualificada como son los procesos de descualificación y ella a partir de una mirada de las trayectorias educativas de migrantes procedentes de Perú y de Bolivia hacia la Argentina nos introduce en el análisis de cómo estos migrantes y estas migrantes se emplean en trabajos poco cualificados y precarizados a pesar de tener entre sus objetivos la educación superior y entonces analizas trayectorias de descualificación pero también trayectorias donde los intereses y todas las estrategias son puestas en marcha para poder superar esta precarización y no perder un último objetivo como es alcanzar la educación superior Isabel Izquierdo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que lleva una larga trayectoria en el estudio de la migración cualificada en México nos presenta casos de científicos y científicas latinoamericanas y del Caribe y todos los avatares que recorren para poder insertarse en el sistema de investigación mexicano y a través de los relatos biográficos da cuenta de la generización de la racialización y de cómo aflora la condición migrante de estos científicos y de estas científicas a la hora de competir en el sistema de investigación mexicana dentro de este bloque también hay un artículo mío que analizo con un corte longitudinal las trayectorias académicas de algunos científicos y científicas venezolanas que hace seis años se vieron beneficiados por el programa Prometeo una política de atracción de personal altamente cualificado del gobierno de Ecuador y cómo cuando se termina esa política y ese paraguas que los amparaba su condición migrante ante la la crisis venezolana se hace presente y seis años después afloran en sus relatos biográficos las desigualdades que atraviesan tanto en el retorno como en otros países de la región donde han intentado seguir sus trayectorias académicas para escapar de la crisis actual de Venezuela y entonces ahí analizo las desigualdades de género de pertenencia a clase social de edad de área de conocimiento que se dan en sus diversas inserciones académicas pero también en estas desigualdades que afloran entre parejas de migrantes cualificados el segundo bloque como les decía da paso a una discusión de carácter más teórico sobre categorías relacionadas con programas de política pública orientadas a la internacionalización de la educación superior en nuestra región son proyectos de investigación actualmente en curso que además de hacer este análisis teórico sobre cómo se mira desde la política de la internacionalización de la educación superior en la movilidad estudiantil también insertan en el campo del estudio de la migración cualificada una temática que está siendo abordada desde hace muy poco tiempo como es la movilidad estudiantil que hasta el momento no se consideraba una temática por parte de de los estudios que formaban digamos el establishment de la migración cualificada sobre todo en nuestra región así Cecilia Jiménez Unino del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba analiza el perfil de selectividad de los beneficiarios de un programa de movilidad saliente en Córdoba y desde la mirada de la clase social analiza las dinámicas que tienen las clases medias y la acumulación del capital cultural y su búsqueda por la distinción internacional y cierra este libro Ana Malimassi con un análisis en una universidad del conurbano bonaerense ya es un análisis muy interesante entre cómo el Estado y también las políticas universitarias construyen las categorías de estudiantes internacionales y de estudiantes extranjeros y cómo a veces estas categorías en lo estatal o en las políticas universitarias se solapan se yuxtaponen en el diseño de las políticas de internacionalización de la educación superior en la Argentina por lo tanto una lectura transversal de este libro nos permite resaltar un aporte principal que es esta mirada interseccional que hacemos y este análisis además se ha visto enriquecido por las miradas longitudinales y de historias y de relatos de vida que nos sitúan en un conocimiento procesual situado y también nos permite hacer miradas retrospectivas y aprender y aprender la memoria de los sujetos y las sujetas con las cuales hemos trabajado a grandes rasgos decir que la reconstrucción de las trayectorias vitales de las mujeres cualificadas que protagonizan nuestros estudios nos llevó a identificar puntos de inflexión donde la búsqueda del prestigio académico hegemónico muchas veces quedaba subpeditada a otras decisiones que las colocó en numerosas ocasiones en roles convencionales de género como reasumir el cuidado de padres y madres mayores organizar red de cuidados para poder ejercer la maternidad junto con articular sus intereses académicos mientras que en el relato de los varones las rupturas enfatizaban más en los procesos de desclasamiento social tanto simbólicos como materiales que habían sufrido a lo largo de sus trayectorias académicas y en la búsqueda de la inserción en los sistemas de investigación y del prestigio académico también resaltar esto de posicionar la vinculación entre las trayectorias y las políticas de atracción de personal altamente cualificado de internacionalización de la educación superior y también como un gran hallazgo posicionar en el debate que los procesos de descualificación también son materia de análisis de debate dentro de este campo de estudios por lo tanto los convido las convido a difundir y a leer este trabajo donde estamos convencidas que muchas y muchos de ustedes se verán reflejados en los relatos y en las historias de vida y trayectorias vitales que hemos expresado en estas páginas muchas gracias por esta convocatoria y este convocatorio muchas gracias Claudia muy amable y muy interesante tu texto y sobre todo esto que sea un tanto autorreferente de las investigadoras además queda como testimonio y ese es el valor de algunas de las publicaciones de Claxo sin duda finalmente quiero presentar esta tarde espacios globales para la expansión del capital transnacional en el continente americano de los coordinadores Juan Manuel Sandoval Palacio Jackson Luis Rebelo Porto Aurora Fulon y Sacaula y Raúl Netsaguayo Cotiluna quienes en su introducción nos explican la importancia de algo que a mí me llamó profundamente la atención respecto del tema del capital ellos hablan de las zonas específicas de intensa acumulación en la región nuestros investigadores son del grupo de trabajo fronteras regionalización y globalización del consejo latinoamericano y lo interesante de este trabajo es que forman parte de un GT enorme conformado por más de 190 investigadores de 17 países de todo el hemisferio occidental y la unión europea dejo con usted a Juan Manuel Sandoval doctor en antropología social de la universidad de California Los Ángeles doctorante en ciencia política por la universidad nacional autónoma de México Juan Manuel gracias un abrazo para Pablo Lucas Rodolfo y Natalia y saludos para todas y todos los coordinadores y autores que están presentes este este libro es producto del proyecto del colectivo de investigación que llevamos a cabo en este grupo de trabajo en el cual ya rebasamos los 200 investigadores e investigadoras de 17 países en la primera fase del 2016 2019 llegamos a los 200 y ahorita ya rebasamos con mucho los 200 aquí lo importante de esto es que el texto tiene el mismo título que el proyecto colectivo de investigación que hemos venido impulsando desde ya hace varios años mucho antes de ese grupo de trabajo pero que se inscribe de una manera muy importante dentro de la escuela de los estudios críticos de la globalización y en este sentido lo que hemos venido desarrollando desde ya estos muchos años es una perspectiva de esta dentro de esta escuela llamada del capitalismo global siguiendo autores como William Robinson Saskia Sassen y otros más el mismo William Robinson es miembro de nuestro grupo de trabajo y dentro del continente americano abarcamos pues todo el continente desde Estados Unidos hasta el sur de la pataca entonces aquí lo que hemos venido desarrollando efectivamente se centra en cómo entender la problemática del capitalismo global desde su incepción a principios de los ochentas y los noventas como producto de la crisis estructural que se da en ese tiempo del capitalismo mundial y que va a dar paso a partir de la reestructuración del mismo precisamente a esta nueva fase llamada capitalismo global donde se inserta precisamente nuestra perspectiva en esta visión que hemos venido desarrollando seguimos muy de cerca como decíamos a William Robinson que plantea cómo el capitalismo global es una nueva fase dentro del desarrollo del capitalismo con cuatro novedosas perspectivas o cuatro novedosas formas uno es precisamente la globalización de la producción y del financiamiento mismo por la gran movilidad que tiene el capital va a darse una globalización de la producción y del sistema financiero que permite precisamente la dispersión de la producción a partir de su fragmentación y la reubicación y la relocalización en diversas partes del planeta pero al mismo tiempo hay una concentración del capital a partir de la acumulación el mismo en los grandes centros donde se concentra donde se establecen los pues los sectores que impulsan precisamente todo este capital el segundo aspecto es la creación o el surgimiento de una clase capitalista transnacional configurada por aquellos sectores transnacionalizados de las burguesías nacionales que se ubican y se unen precisamente a partir de su transnacionalización como el sector dentro de de dominio del capital que va a impulsar sus propios intereses a partir del tercer sector que sería o tercera forma que sería un estado transnacional que no es que es más bien una fracción analítica pero que se refiere a la creación de una red descentralizada de instancias como el Banco Mundial Fondo Monetario pero también Organización Mundial del Comercio el Foro de Davos y también los estados nacionales pero transformados es decir tomados por parte de las élites tecnócratas y transnacionalizadas que van a ubicarse en el poder y que van a reproducir precisamente esos intereses de la clase capitalista transnacional en los espacios nacionales y el cuarto aspecto es precisamente el impacto que tiene todo esto en la gran población mundial es decir una profundización en las desigualdades sociales que se inscriben precisamente en cómo a partir de esta concentración del capital en pocas manos la mayor parte de la población mundial precisamente está en un nivel de desigualdad y de precariedad entonces estos cuatro aspectos los hemos tenido impulsando dentro de nuestro proyecto para hablar precisamente de estos espacios globales para la expansión del capital internacional a partir precisamente de esta globalización de la producción que va a requerir necesariamente espacios en diversas partes del globo muchos de ellos ya en regiones que han venido siendo importantes para el desarrollo del capital donde van a establecerse como zonas de intensa acumulación enormes zonas de intensa acumulación como todo el norte de la Unión Europea la frontera México de Estados Unidos y otros aspectos más por ejemplo en el Asia pero dentro de estas grandes zonas se van a generar se van a crear se van a impulsar lo que perdón me sacó la perdón ahí se te arregló Juan Manuel perdón no decía que ahí se te arregló sí bueno este en el sureste de Asia y otros entonces se van a generar estos espacios globales para que el capital pueda precisamente expandirse en esta nueva fase de expansión la cual ya no va a ser solamente extensiva ya ha llegado a cualquier rincón del planeta con la destrucción del bloque soviético la entrada de China a este ámbito capitalista aunque se iba llamándose socialista etcétera sino sobre todo en el ámbito de abarcar sectores donde antes no había logrado tener completa entonces no solo se trata de una expansión extensiva sino intensiva es decir aquellos sectores como decíamos que son claves hoy en día para esta expansión como es salud educación etcétera todos aquellos sectores que son eran antes todavía estaban bajo cierta soberanía de los estados nacionales pero hoy estos mismos estados mismos gobiernos abren las puertas para que el capital transnacional pueda expandirse en esos ya no solamente espacios de territorio sino de estos sectores y en ese sentido la soberanía territorial de los estados nacionales queda subordinada a los espacios globales queda subordinada a la supremacía territorial del capital transnacional que se ubica precisamente en esos espacios globales y dentro de esos espacios globales se van a generar por ser pues muy no son no son homogéneos de los espacios globales sino en ciertas porciones de esos territorios mediante un ajuste espacial como dice David Harvey y Neil Smith van a ubicarse a partir del desarrollo geográfico desigual la creación de zonas específicas de intensa acumulación a partir de avanzar la infraestructura tanto jurídica como industrial de transporte extractiva etcétera para que el capital pueda entrar y insertarse de una manera mucho más acelerada y en ese sentido buscar una intensa acumulación es por eso que lo hemos definido como zonas específicas de intensa acumulación dentro de los espacios globales en el continente americano hemos establecido ya la caracterización de seis espacios globales para esta expansión y una infinidad de zonas específicas de intensa acumulación a partir de la frontera México-Estados Unidos que William Robinson establece como una de las de estas grandes zonas de intensa acumulación y se crea ese espacio global en la frontera México-Estados Unidos a partir de los ochentas y los noventas mediante su inserción a la producción principalmente que está muy vinculada al complejo industrial militar de América del Norte y que abarca un cinturón de esa producción que viene desde la frontera con Canadá en la costa este baja toda la costa se va por el sur cruza por las regiones fronterizas de México-Estados Unidos y sube por la costa oeste nuevamente hasta la frontera con Canadá entonces esto lo han definido algunos sectores como el cinturón de industrias de armamentos y en la frontera de Estados Unidos se establece un nuevo mecanismo de producción a partir de la guerra del Golfo del 91 y una producción novedosa de armamento muy vinculada al complejo ASE aeronáutica espacial electrónica etcétera etcétera y entonces ahí la especificidad de la acumulación es militarizada pero hemos definido otros espacios que están alimentando a ese espacio global y a otros más que es el espacio que va del sur sureste de México hasta Colombia abarcando también República Dominicana que han denominado los gobiernos y instituciones como el Proyecto de Desarrollo e Integración de Mesoamérica antes fue la Plan Puebla Panamá pero con la incorporación de Colombia y de República Dominicana a esta área se establece como el Proyecto de Integración y Desarrollo de Proyecto de Mesoamérica o Proyecto de Mesoamérica y que abarca toda Centroamérica más estos sur sureste de México Colombia y República Dominicana cuya especificidad se da en función de la producción energética es decir hidrocarburos electricidad etcétera etcétera pero también los activos como minería y el transporte toda la infraestructura para el transporte de norte a sur y de un océano a otro porque ahí este estrecho es parte de todo ese comercio global que cruza de un océano a otro por el canal de Panamá y otros ámbitos otro espacio global que hemos definido es bueno y también ahí el sector turístico megaproyectos turísticos y megaproyectos donde hemos los cultivos otro espacio que hemos estado trabajando es la Cuenca del Caribe cuya especificidad es precisamente la producción energética hidrocarburos etcétera es la zona donde existe una altísima concentración de hidrocarburos por ejemplo Venezuela y otros países más y también los megaproyectos turísticos una una zona un espacio global más es la Amazonía ¿no? donde también se concentra precisamente todos estos sectores de minería monocultivos etcétera etcétera de llamados extractivos uno más es la cuenca de la plata que estamos todavía definiendo y finalmente la región del andino del sur amazónico entonces todos estos seis espacios globales dentro de ellos se han venido definiendo también zonas específicas de intensa acumulación que es donde se concentra precisamente toda esa infraestructura para la llegada de la expansión del capital transnacional hemos venido trabajando en esa visión teórico metodológica pero también en el análisis de estos espacios cómo se configuran estos espacios globales y cómo se configuran esas zonas específicas de intensa acumulación entonces el libro da cuenta de ello el libro da cuenta de ello a partir de doce capítulos que están divididos en dos partes con veinte autores y autoras ¿verdad? once hombres nueve mujeres y de ellos de estos veinte autores diecisiete somos miembros del grupo del grupo de trabajo tres que son coautores que están ahora integrándose nuevamente bueno finalmente en esta perspectiva lo que nos importa analizar es precisamente desde esa perspectiva teórico metodológica que también ubicamos en términos de un método de análisis llamado investigación para la acción que tratamos de definir como la producción de conocimiento a partir de la vinculación entre la academia crítica y comprometida con los movimientos sociales y las organizaciones sociales en el marco de la filosofía de la práctica es decir no se tarda solamente de entender la realidad sino buscar cómo transformarla en términos de una compartición de ideas y conocimiento del ámbito académico y del ámbito social para la producción de nuevo conocimiento en función precisamente de las mayorías de los movimientos de las comunidades etcétera y todo esto en el contexto de la lucha de clases entonces en ese sentido nuestro compromiso es precisamente esta producción de conocimiento compartido de conocimiento científico que va en función de esa visión de avanzar esta perspectiva y en este libro lo que hacemos es combinar aspectos teóricos de algunos de los capítulos que precisamente dan cuenta de esa configuración del capitalismo global y cómo se configura a partir de esa crisis de los ochentas que impulsa precisamente esta nueva fase del capital del capitalismo global con la creación de estos espacios cómo se configuran los espacios globales y las zonas específicas de intensa acumulación en todo el ámbito del continente y dentro de esto vamos a ubicar claramente cómo en cada uno de estos espacios su especificidad por ejemplo el de la frontera de los Estados Unidos toda esa acumulación militarizada que tiene que ver con precisamente toda esta industria muy vinculada al cinturón de las industrias de armamentos muy vinculada a la industria aeroespacial incluyendo la automotriz la electrónica etcétera etcétera donde precisamente la militarización de las fronteras bajo el supuesto de tener migración documentada el terrorismo no es más que la protección el control de una región que es estratégica para esta y que en ese sentido también estamos trabajando por otro lado en otro texto la cuestión de las migraciones y cómo las migraciones hoy en día se dan en función de ese capitalismo global donde se van configurando mercados un mercado global laboral con mercados regionales donde los migrantes laborales sean ilegales o indocumentados y los mismos refugiados los migrantes descalificados o altamente calificados entran dentro de esa lógica del mercado laboral incluyendo como decíamos los refugiados los desplazados porque finalmente van a insertarse en ese mercado laboral y van a ubicarse van a ir van a dispersarse en estos espacios globales y sobre todo en aquellas zonas específicas de intensa acumulación entonces en el caso de los Estados Unidos como decíamos está articulada también con el espacio del proyecto Mesoamérica a través de otras zonas específicas que no están dentro de los espacios pero que sirven de puente sirven de articulación de corredores que van a articular uno con otro y que van a llevar a través de los puertos a través de todos los mecanismos de sistema de infraestructura de transporte aéreo marítimo terrestre etcétera etcétera de un océano a otro y a todo el planeta entonces los trabajos que llevamos a cabo en ese sentido van a dar cuenta del establecimiento de esa infraestructura jurídica de esa infraestructura industrial para la producción de bienes de alta tecnología con alto contenido de valor agregado o de infraestructura industrial sea para la extracción de recursos como los hidrocarburos la minería y otros más los monocultivos etcétera entonces llamado extractivismo nos ubicamos en esa lógica de capital y también los megaproyectos turísticos los megaproyectos que van a ser específicos de cada una de las regiones como por ejemplo en la región al menos del sur patagónica hemos delimitado ahí varias zonas específicas de intensa acumulación como el triángulo de litio del sur de Bolivia del norte de la ciudad y Chile que se da como una zona específicamente intensa acumulación o como el sur de la Patagonia donde su especificidad es precisamente la producción extractiva de recursos petrolíferos de la naturaleza la comunicación de la naturaleza etcétera etcétera entonces vamos dando cuenta de ello a lo largo de este libro y estamos preparando por supuesto otros materiales más que van a complementar esta visión general que estamos dando y específica al mismo tiempo que estamos dando cuenta en este primer libro entonces aquí la cuestión es como es muy difícil dar cuenta de cada uno de los capítulos y de los autores y autoras pero bueno ahí está el libro que puede ser consultado ampliamente y además pues en esa lógica de seguir trabajando acabamos de regresar el trabajo del campo de más de un mes de las zonas específicas dos zonas específicas de defensa como el proyecto de Nuestroamérica donde se está dando una lucha muy importante por parte de organizaciones sociales comunitarias indígenas etcétera en contra de grandes megaproyectos como el llamado Tren Maya en la provincia de Yucatán donde se han logrado a partir de esa resistencia el desvío de ese ferrocarril por algunas zonas pero que es un ferrocarril que va a se corre 1500 kilómetros dando cuenta de un reordenamiento territorial de la península para insertar una gran cantidad de megaproyectos que están dándose ahí en términos de biocarburos de monocultivos turísticos etcétera y que va a articular ese famoso freno entonces estamos viendo ese análisis en función precisamente de la lucha de las organizaciones que están dando y la resistencia que están dando y ese es el papel que nuestra perspectiva de la investigación para la acción cuenta cuenta de ello en este trabajo colectivo gracias Juan Manuel muy amable gracias por tu presentación creo que es muy interesante tu texto quiero saber si hay preguntas dentro del panel si no quiero transmitir dos consultas y una tercera que me llegó hace poco por interno preguntas del panel ¿no hay? bueno les transmito las preguntas de Daniel Silva que está entre la gente que nos está mirando ella preguntaba hizo dos preguntas si pudiéramos explicar cómo funciona el proceso de reasentamiento humanitario en América Latina si hay acciones actuales para el reasentamiento humanitario como solución permanente en el campo migratorio entiendo yo que lo está haciendo esta pregunta si hay protocolos y hoy en ACNUR existen profesionales especializados en temas de género y si pudiésemos dar alguna palabra respecto de las migraciones forzadas por persecución por motivos de género esa es la primera pregunta después tiro la otra porque son varias preguntas en una no sé si Carmen quiere ver esto primero si yo podría responder a esas inquietudes iniciales digamos que Naciones Unidas genera en un momento determinado una cosa que se llaman soluciones duraderas y entre esas soluciones duraderas se encuentra lo que se llama el retorno voluntario de las poblaciones desplazadas forzos hacia su país de origen la integración en un tercer país o un reasentamiento perdón la integración en el país en donde llegamos o la reintegración en un tercer país hay que decir que a nivel mundial los procesos de reintegración en un tercer país son prácticamente nulos un 0,1% de esas soluciones supuestamente duraderas van a través de procesos de reasentamiento en América Latina no existían esos procesos hasta que se produce en 2015 el acuerdo de Brasil de los 30 años de la declaración de Cartagena y a partir de ese momento se intenta de alguna forma generar un proyecto un proceso que tenga que ver con dinámicas propias de América Latina para generar procesos de reasentamiento de población fundamentalmente colombiana en países del sur puesto que esta población siempre ha sido parte de esos programas de reasentamiento fundamentalmente en Estados Unidos digamos que el proceso dura muy poco prácticamente un par de años en el que no le da tiempo ni siquiera desarrollarse los únicos países que hicieron de alguna forma algún esfuerzo por tener listados de gente y generar procesos y protocolos fundamentalmente de población colombiana que se encuentra asentada en Ecuador y que pedían el reasentamiento en un tercer país porque siendo país fronterizo con Colombia esta población se encontraba en peligro los únicos dos países que lo hicieron fueron de forma más o menos consecuente fue Brasil y Argentina pero dura muy poco y dura muy poco porque tiene que ver con los procesos de llegada de Bolsonaro y de Macri a los respectivos gobiernos de estos países y se rompe completamente con la dinámica que se habían generado a partir de 2015 de esa reunión regional en Brasil en la que se estaba apostando también por generar procesos propios y protocolos propios dentro de América Latina para reinsertar en esos terceros países a población refugiada colombiana lo único que tenemos en ese momento son esos dos pequeños procesos fragmentarios en Argentina y Brasil y los procesos de reasentamiento de población siria que también ocurre en varios países de América Latina también en ese momento pero a partir del 2017 se puede decir que esos programas desaparecen yo de hecho yo trabajo sobre desplazamiento forzado e intentamos realizar luego no salió pero intentamos realizar una investigación sobre reasentamiento desde Colombia y lo que nos dijeron en Naciones Unidas es que se habían paralizado en ese momento no sabían si permanentemente o no además también coincide todo ese proceso con la llegada de Trump con la ruptura también de los procesos de reasentamiento que han sido tradicionales en Estados Unidos entonces hoy por hoy los procesos de reasentamiento humanitario no existe en América Latina no se han reactivado y por lo tanto no hay políticas ni hay medidas sobre ese aspecto en cuanto en cuanto a lo segundo que estaba señalando de los de los trabajos que tenga que sobre migraciones forzadas y que tengan una perspectiva de de género sobre todo pensando en esa migración forzada por causas de género hay también muy poco en América Latina muy muy poco no hay más trabajo incluso de sobre diversidad sexual y y desplazamiento forzado que sobre género lo que nos encontramos fundamentalmente en países como Ecuador son tesis de maestría o tesis incluso doctorales que han trabajado sobre no desplazamientos forzados en concreto por cuestiones de género sino el género como una variante o como un elemento a tener en cuenta dentro de los desplazamientos forzados porque muchas veces lo que se produce son violaciones o utilización del cuerpo de las mujeres en situaciones de guerra que no necesariamente digamos suponen como en otros países que el componente de género es el que las desplaza sino que es un elemento más dentro de los desplazamientos pero no hay una no hay mucho trabajo sobre sobre el respecto y efectivamente habría que reforzar una de las cosas que sí quería señalar y que creo que es algo que es común en todos los países es que no tenemos políticas de género en políticas públicas claramente establecidas porque una de las cosas que está pasando también a nivel latinoamericano es que hay como una especie de externalización de la acogida y de la política supuestamente de integración de las poblaciones migrantes o refugiadas en las organizaciones no gubernamentales hay una externalización por parte de los estados que han decidido no encargarse de esa temática y derivarla a las organizaciones no gubernamentales en ese sentido si te encuentras organizaciones no gubernamentales incluso con profesionales que manejan el tema de género pero el problema está en que nos vamos a encontrar siempre con medidas que vienen de esta función de la cooperación internacional y que no están interiorizadas dentro de los estados y por lo tanto hace que esas medidas siempre sean fragmentarias y muy limitadas como algo rápido Sí, gracias Carmen yo solo quisiera agregar sobre este mismo particular que desde un punto de vista de la integración latinoamericana o los bloques de integración latinoamericana no ha habido una preocupación formal sobre el tema migratorio hasta tiempos muy recientes tal como le contestaba por interno a Daniel Silva y lo que ha pasado es que recientemente el año pasado la OEA ha implementado algunas recomendaciones de párrafo para que los países incorporen en sus legislaciones migratorias de manera autónoma ni la OEA tampoco lo hizo UNASUR tampoco lo hizo la CAN tampoco lo ha hecho MERCOSUR ha hecho recomendaciones generales en materia migratoria sin embargo tanto la CAN ha ampliado su estatus migratorio para los países compuestos o que componen la CAN y hay una migración hay un tratamiento para los migrantes desde un punto de vista económico en el caso MERCOSUR que está recién aplicándose pero desde estas perspectivas que tú preguntas Daniel vinculado al tema de los reasentamientos y tal yo creo que lo que contesta Carmen es precisamente la realidad de nuestros estados y si me preguntan por qué efectivamente los países latinoamericanos no han hecho una mirada de conjunto y están esperando que sean las Naciones Unidas u otros organismos los que pongan el acento sobre esto es porque en definitiva no solamente relacionados con los migrantes los países evitan tocar puntos que son espinosos entre sí por razones y motivos ideológicos sino que también porque ha habido una creciente polarización política que hace inviable las conversaciones entre algunos entre algunos mandatarios y porque la diplomacia presidencial se tomó la cancha en este contexto hace mucho rato y cuando tenemos a presidentes de colores políticos tan opuestos la verdad es que los temas grandes gravitantes y urgentes de las poblaciones están en cualquier parte menos en las agendas políticas de los estados de manera colectiva esto rompe quizás un poco el discurso antiglobalización y sobre todo neoliberal pero la verdad es que cuando uno estudia las evidencias de los países uno lo que encuentra es una escasa preocupación intrínseca de cada uno de los estados por enfrentar las problemáticas de manera colectiva asociada y colaborativa me llegó una pregunta para Juan Manuel en esta mirada global de la economía que están haciendo ustedes como grupo me preguntan ¿qué rol les asignan ustedes a la penetración del narcotráfico en las economías latinoamericanas y cuáles son sus principales propuestas en materia de política pública económica? Sí, gracias bueno el narcotráfico es parte de la economía globalizada es parte de esa economía que le llamamos ilegal que igual que la legal con todo el proceso de el capital internacional en términos de industria y otros sectores pues va acompañado de la economía informal donde toda una gran parte de la población mundial entra en esa lógica de estar elaborando de manera informal pero la economía ilegal también deja grandes ganancias a la acumulación globalizada entonces es parte digamos de todo el contexto del desarrollo del capitalismo global en ese ámbito los grupos delincuenciales que no solamente son el narcotráfico porque ahora lo combinan con todo el tráfico de personas de armas extorsión etcétera etcétera son parte de ello pero también son parte de que los propios estados nacionales transformados los usan lo podemos ver en Colombia a México etcétera donde cada vez hay más militares pero no son capaces de acabar con los grupos delincuenciales porque hay una asociación claramente ahí porque funcionan como grupos paramilitares que le sirven al propio capital entonces desplazando poblaciones de lugares que son claves para la defensa del capital aterrorizando a la población etcétera etcétera en el caso por ejemplo de las mujeres asesinadas de las maquiladoras desde hace décadas pues es una forma también de evitar la organización de las trabajadoras que son mayoría en términos de la lucha de clases contra el capital entonces el narcotráfico es parte digamos del capitalismo global porque las ganancias el proceso de acumulación es brutal en términos de políticas públicas pues no creemos en las políticas públicas desde nuestra perspectiva ¿por qué? pues porque los estados es pedirle peras al olmo le pedimos al estado al gobierno de los estados nacionales que lleve a cabo una serie de políticas pero lo que está haciendo es en función de permitir que sus políticas sean en beneficio del capital transnacional que van en contra de las poblaciones entonces ¿de cuál política pública hablamos? ¿no? para beneficiar de la población pues no vemos que haya en ese sentido por eso nuestra visión va mucho más en el sentido de la participación activa con las poblaciones con la lucha las resistencias que en términos de políticas públicas ¿más preguntas? ¿algún comentario de los expositores adicional? Rodolfo ¿estamos listos? bueno muchas gracias a todas y todos realmente muy interesantes todas las exposiciones lamentamos el suceso de arribo de los trolls que cuando aparecen algunos temas que discuten cuestiones de seguridad o de globalización migraciones etcétera irrumpen de repente y bueno tratamos de evitar ese tipo de cuestiones pero pero no siempre podemos hacerlo bueno de nuestra parte agradecerles enormemente esta esta presentación para nosotros es un gusto y es un honor poder contar con con ustedes con estas producciones de los grupos de trabajo realmente digamos es muy importante no solamente la existencia de los grupos de trabajo de esta cantidad grande de grupos de trabajo que tenemos sobre temáticas tan diversas en América Latina estas temáticas que son temáticas de importancia que el comité directivo de CLACSO entiende que son las temáticas de importancia para América Latina y vaya si lo son las migraciones las relaciones de América Latina con Medio Oriente con China digamos las fronteras el proceso de globalización capitalista digamos son son los temas de América Latina y en ese sentido CLACSO está realmente muy contento digamos por la producción de los grupos de trabajo así que no más de mi parte y de parte del área de grupos de trabajo del área editorial agradecerles todo el trabajo todo el esfuerzo y bueno esta presentación que nosotros creemos que ayuda a la difusión de la producción de los grupos de trabajo y ayuda por supuesto a pensar en una América Latina mejor una América Latina más unida y que pueda reflexionar para poder resolver aquellos problemas en los cuales se encuentra atravesados por como dice Juan Manuel por este capitalismo global depredador del medio ambiente y de los seres humanos por cierto bueno no más por decir agradecemos la presencia agradecemos a todos quienes participaron a todos quienes enviaron preguntas realmente todo muy interesante y por supuesto que esta sea una de las presentaciones una de las muchas presentaciones de los varios libros que van a seguir produciendo estos y el resto de los grupos de trabajo de Claxo Pablo algo más agradecemos en parte solamente saludarles y felicitarles no solamente ya hablé del inicio estuve siguiendo la verdad que con algunas intermitencias para ser sincero por eso tenía la cámara apagada pero estuve siguiendo las cuatro presentaciones realmente potentes y bueno con los con los ejes articuladores o con las o con los cruces que ahora enunció también Rodolfo así que les felicito y como dice Rodolfo ojalá que sigamos organizando presentaciones y bueno nos vamos a a seguir a seguir comunicando con los que digamos coordinan grupo de trabajo tenemos mañana una reunión para conversar sobre Claxo 2022 ahí nos veremos seguramente en México el año que viene y seguimos trabajando juntos y seguimos compartiendo producciones y espacios así que de mi parte solo saludar y volver a felicitarles entonces nos despedimos sí muchas gracias a todos gracias 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 lo reto justo se quedó congelada bueno muchas gracias por la invitación